Más del 80% de los colombianos dicen que la salud en nuestro país es pésima. Voy a sumar miles de camas en todo el país. Solo en nuestra capital serán 2.000, incluido un nuevo hospital público, solo, solo para la mujer y los niños menores de 10 años. También voy a construir el primer hospital para el tratamiento gratuito de adicciones. Uno de mis compromisos es tratar bien y rescatar a nuestros jóvenes de la drogadicción. Gracias por ver el video.